Y no puede faltar, ese salpicón, la receta favorita de mi hermana y no cabe duda que es riquísima en taquito, en tostadita, también puede ser un taquito de lechuga que queda delicioso. Además estamos hablando de un platillo muy sano que respeta, ahora sí que todos los productos al natural, sin cocciones, sin absolutamente nada, queda muy rico. Y es la E, a la edad de los ingredientes de esta receta, anote. Para esta receta vamos a utilizar 750 gramos de falda de res cocida y deshebrada, 3 cucharadas de aceite de oliva, 1 cuarto de taza de vinagre de chiles, 1 cucharada de orégano, media lechuga romana lavada y rebanada o fileteada, 4 chiles en vinagre picados, 6 quitomates sin semilla y cortados en cubos, 1 taza de hojas de cilantro lavado y picado, media cebolla picada finamente, 200 gramos de queso panela rallado, un aguacate, solo la pulpa y rebanada y unas tostaditas horneadas para acompañar nuestro delicioso platillo, o bien, si ustedes lo prefieren así, unas tortillitas así, recién sacaditas del comal. ¡Qué rico, eh! Aparte la tortilla tiene mucho calcio, hay que darnos cuenta porque hay gente que piensa que la tortilla engorda. Sí engorda si te comes 20, ¿verdad? Pero si te comes dos tortillas, le estás ayudando a tu organismo, dos por sentada, ¿no? Dos desayunos, dos comidas, dos... Claro que se puede, hay que comer tortillas, porque además de que es nuestra cultura, pues tienen unos carbohidratos que a mí me fascinan, ¿por qué? Pues sueltan la glucosa ahí poco a poco y además están adicionadas con calcio, con este rollo del cal que le ponen, ¿no? Entonces, pues háganlo. Y si saben hacer el nixtamal ahí en sus casitas, creo que no hay una tortilla más rica que la que sale del nixtamal, ¿verdad? Es que no tiene ni punto de comparación, eso, esa... Ay, es bien rica y la morada, no manches, es deliciosa. Bueno, vamos a empezar a hacer este salpicón y yo voy a empezar a mezclar la cebolla con el jitomate, todo, todo. Aquí van todos los ingredientes crudos. ¿Eso qué pasa? Que estamos guardando muchísima de la vitamina C que tiene. Generalmente la vitamina C se pierde con el calor y en este momento estamos respetando esa vitamina C, entonces hay que aprovechar, también hay que aprender a comer pues las cosas lo más crudo posible, ¿no? Para que, pues a nuestro organismo le sienten. De hecho hay dietas que se hacen solamente con alimentos crudos, ¿no? Que bueno, a vez en cuando algo calientito también cae muy bien. Pero bueno, hagámoslo así, hagámoslo así. Vamos a ponerle la lechuga y vamos a mezclar. ¡Uy, qué rico es este platillo! Y luego entre más juguito tenga, yo no sé si les guste con limoncito, ¿les gusta con limón? ¡Mmm! Unas semillitas de chilito. La que ustedes... ¡Ay, qué rico! ¡Qué ricura! Bueno, yo aquí voy a agregar el jugo de los chiles. Lo voy a incorporar. Y también voy a poner los chiles en vinagre. Vamos a agregar un poco de orégano. Vamos a poner ahora sí la carne deshebrada, que yo les recomiendo que lo hagan en la olla express si tienen, porque queda más suavecita. Ahora, cuando la pongan en la olla express o la pongan en su olla normal, nunca sobra una hojita de plátano que le regale un poco de sabor. Póngansela ahí o una de hoja santa, ¿no? Que le regale ese toquecito, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de aceite de oliva. Vamos a sazonar con un poco de sal y pimienta. Y vamos a mezclar. Y esto lo vamos a servir. ¿Qué quieren? ¿Taquito o tostada? ¿Cómo sale, jóvenes? Tostada. Pues lo vamos a poner entonces con unas tostadas. ¿Eh? ¿Qué quieren? ¿Tragones? Ah, ¿verdad? Vamos a poner aquí nuestros... Ay, qué rico, ¿no? Puro fresco. Puro fresco. Recién traído del ajusco. Vamos a salpicarlo con un poco de quesito. ¿Quieren ponerle mostaza? ¿Una mostaza fuerte? Yo sí me la aviento, ¿eh? Yo sí me la aviento una mostacita fuerte. Híjole, no saben las mostazas que vimos por allá. Es increíble la cultura que se tiene allá hacia la gastronomía. Un chavo en un puestito ahí en el mercado que hacía sus propias mostazas. Tenía... Bueno, sabía absolutamente todas las mostazas. Hacía unas experimentales padrísimas. Tenía unas con vino tinto. O sea, la de John, por ejemplo, que se hace normalmente con vinagre. Él lo hacía con vinagre tinto. Tenía unas con dátiles. Tenía de todas aceitinas. Esas estaban buenísimas, la de la aceituna me encantó. Estaban muy ricas. Y le hicimos una entrevista tan interesante que de verdad la van a tener que ver. Yo les voy a avisar con tiempo para que de verdad no se la pierdan. Porque sí, este, te llenan, te llenan esas cosas, ¿no? Y también vamos a ver su opinión sobre la mostaza amarilla. Ja, 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 ja. Se le salieron unas groserías al señor. Pero bueno, yo no repito porque no se vale repetir. Ja, ja, ja. Chequen qué bonito quedó nuestro platillo. Esto lo vamos a acompañar con unas tostaditas. Unas así de... Vamos a romperlas. Para hacer nuestro... Unos totopillos. Para que no... Porque luego se viene... Se deshebra la carne muy fácil, ¿no? Entonces esos bocados ya tan grandotes. Que dan pena ajena. A verdad. Así de... Entonces con unos topitos, topitos, luego es más fácil comerse este tipo de carne de falditas. Como con más tranquilidad. Y con esto nos vamos a ver la siguiente información.